¡Ah, un pollo! ¡Venga! ¡Venga! Nos dijimos adiós y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábados Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina A veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Ojillos de agua marina ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo rozando tus labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las hogueras no se han apagado aún ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta La primera nota Pero es que es otra melodía No es la original Me he dado cuenta cuando lo he hecho Lo he hecho dos veces A lo he hecho dos veces Pues me lo he puesto una Sí, las dos veces mal Pero las dos veces Podería buscarte en mi nave del tiempo No es así Sí es Podería buscarte en mi nave del tiempo Y la otra ¿Cuál es? Es el destino que nos lleva a los guías Se para y nos une a través de la vida Se para y nos une a través de la vida Claro Puedes desafinar una voz Puedes cagarla en un arreglo Pero la melodía La primera frase de la melodía Después ¿Has cambiado la letra? Sí, sí, perdón No has dado una hoy Es que ya me he empezado mal Vale, vale Se ha ido todo Pero bueno Y el coro del final ¿Cómo hablar de cada parte de mi mente es tuya? Lo sé, lo sé No he hecho nada de lo que tenía que hacer No has hecho ni una Ni una de lo que tenías que hacer Y el final un poco antes Vale Vale Sí, a pesar ha dado mucho Vale Vale, chicas Yo la parte Perdona Y Miriam Sobre todo cuando hagas voces Sobre todo en el estribillo Más Más aire, más pequeña Vale Y más en segundo plano Vale Ya es todo Gracias A ver qué os parece a vosotros Yo es que creo que les sigue faltando Cuando vaya al cómo hablar Que eso haga un poco de Que tenga como más Punch Ya no de fuerte Sino de acento Como hablar Taripaparapap ¿No? ¿No lo veis vosotros un poco más? Para que no quede Como plano Plano Yo creo que cuando lo hemos hecho en las sesiones Lo habéis probado así Yo creo que funciona mejor Tampoco llevarlo a un extremo Pero un poco más Porque si no es como que me da la sensación Como estuviera un poco más Más planillo a mí Sí Tú como lo quieres Yo lo quiero un poco más acentuado Pues venga Acentuado Pues vamos a acentuarlo Sí, no Y última cosa Miriam ¿Cómo lo habéis oído a Miriam? ¿No se ha notado? No, bastante bien Porque está malita Y dijimos cuando venga En el sitio Ha habido un corte más largo de lo normal Y no provocado En felina Que te ha saltado A propósito Claro, en felina Es donde te ha saltado el corte este ¿Vale? Pero aparte de eso Fíjate Está bien No sufra Hasta aquí en mi reflexión Conmigo no he sentado nada ¿Eh? Porque estaba mal Es que tengo miedo porque me duele No, pero espero Pero no ha sonado bien Estáis todos hechos una braga Y tenéis una de curro Sí Entonces yo os recomiendo que Pues eso Lo de siempre Que guardéis silencio Que os vayáis a dormir prontito Que las chicas no salgan con el pelo mojado Como ayer Que era un escándalo No sé Que toméis mucha miel Con limón Y agua caliente Jengibre Y que si estáis malo con faringitis Pues mira Estáis Lo que tenemos que evitar Que se pase para abajo Y ya está Vale Y chica Lo de acentuar Que decía Mamen También es con el movimiento Ayer marcamos Que en el cómo hablar Se lo íbamos a cantar al público Y ha sido como dudoso De te miro No te miro ¿Vale? Los focos que hemos marcado Que sean claros Y además que le deis esa fuerza Que tiene esa entrada del estribillo ¿Vale? Tiene que ver con lo que estáis cantando ¿Sí? Que esté más claro Más fuerte Venga Gracias Ana Aplausos Aplausos